hola el día de hoy vamos a estar haciendo un pastelón de espagueti para mi pastelón de espagueti vamos a estar utilizando cream cheese por aquí tengo un poco de pastas cocidas ya del día anterior pueden utilizarla perfectamente tengo un huevo hojitas de laurel tengo noz moscada cebollita picada harina leche evaporada pimienta sal queso musarela rallado un poquito un poquito de tomate fresco que lo voy a picar más adelante también vamos a estar utilizando boloñesa salsa boloñesa de res y lo primero que vamos a estar preparando es nuestra bechamel yo voy a hacer una bechamel espesa aquí tengo dos cucharadas aproximadamente de mantequillo las vamos a echar a sofreya para la sartén y ahora le vamos a agregar cebollita picada esto vamos a dejar que nuestra cebollita se nos ponga translúcido por un momentito para luego hacer nuestro ruso al cual le voy a agregar dos cucharadas de harina porque quiero que me quede bastante espesa ahorita les voy a explicar ahora lo que vamos a proceder es agregar nuestra harina para hacer el ruso aquí tengo dos cucharadas de harina simplemente le agregamos de un golpe y esto lo vamos a mover para formar nuestro espesante fíjense que se va a hacer como un tipo masa y esto es lo que nos va a espesar nuestra bechamel miren como va miren que se nos arma como un espesante un tipo masa entonces lo que vamos a hacer con nuestro ruso es agregarle ahora leche evaporada aquí tengo una lata grande de leche evaporada entonces lo empiezo a agregar inmediatamente comienzo a mover esto no lo pueden dejar de mover para que no se le armen lo mueven constantemente ustedes van a ver que se va a espesar inmediatamente nuestra leche nuestra leche miren como comienza a espesar de nada entonces cuando se forme esa masa sigo agregando mi leche y sigo moviendo miren como vamos ustedes lo mueven constantemente que los grumos se van deshaciendo poquito a poco hasta que se unifique todo que ustedes vean que ya no tenga nada de grumos lo movemos constantemente señores para que quede bien integrado todo cuando ya se deshagan los grumos entonces les voy a explicar el siguiente paso le voy a añadir un poquito de leche entera un solo un poquito alguna tres cucharadas aproximadamente y lo vamos a mover para que se nos unifique recuerden que esta es una bechamel espesa yo la quiero así porque quiero que se quede como una capa gruesa dentro de mi pastelón de espagueti miren mas o menos la consistencia que tiene para que sepan mas o menos como debe de quedarle su bechamel entonces a esto yo le voy a agregar dos hojitas de laurel le voy a añadir un toquecito de azúcar lo vamos a salpimentar sal un toquecito de pimienta mezclamos todo bien y a esto le voy a añadir crinchis señores mirenlo aquí donde lo tengo aquí tengo un poquito de crinchis y esto se lo voy a agregar dentro a que se derrita dentro de mi bechamel le dejamos y dejamos que ese queso se nos derrita ahí dentro ya ustedes saben el espectáculo que va a quedar esta bechamel esta becha aquí tengo mis espaguetis como les mencioné ahorita esto yo aquí tenía cocido que me quedaron del día anterior así que esta es una mega receta para reusar los ingredientes que les queden lo voy a poner aquí dentro de mi bol aquí tengo un huevo simplemente lo voy a batir quemó nuestro huevo y simplemente lo vamos a mezclar con nuestra pasta esto que va a hacer nos va a ayudar a que nuestra pasta se pegue aquí tengo un molde enmantequillado lo que voy a hacer es que voy a verter mi pasta mis espaguetis que ya había mezclado anteriormente con con el huevo ahora le voy a agregar mi boloñesa por encima ahí se lo agreguen por todo el paire y ah 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 ya simplemente lo que nos queda es agregar nuestra bechamel simplemente es echarla nuestra bechamel espesa por encima ustedes se la echan toda y luego se la vamos a vamos a dispersar por todo nuestro paire eso lo voy a hacer con la ayuda de una cuchara seca la cámara y la ponemos así por encima de todo nuestro pastelón vamos a poner así bien regadito y le vamos a añadir un poco de queso rallado ahora lo que vamos a poner es un poquito de queso vamos a darle por encima para que se nos tratee así de simple lo vamos a llevar a nuestro horno que lo tengo calentando a 350 grados miren como salió mi pastelón señores espagueti miren que bello está quedando hay que dejarlo enfriar completamente antes de partir es súper importante dejarlo enfriar completamente ahorita les muestro como quedó y 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